Los nuevos planes hidrológicos del tercer ciclo 2022-2027 vienen marcados por la reiterada controversia del trasvase del Tajo al Segura. Estos nuevos planes encaran su recta final para su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, previsiblemente antes de fin de año, y contemplan reducir como mínimo 31,5 hectómetros cúbicos cada año de los envíos del Tajo al Segura. Se perpetra el ataque más grave de las últimas décadas al trasvase Tajo Segura bajo el incremento de caudales ecológicos y con el único objetivo de recortar agua al Levante, algo que ha calificado de una decisión política entre el Gobierno de España y el Partido Socialista. Carlos Mazón ha acusado al presidente de la Generalitat de perpetrar uno de los mayores y más graves hachazos que se han producido a la solidaridad, a la justicia y a los intereses de la comunidad valenciana y, muy especialmente, a los de la provincia de Alicante, con su silencio en el Consejo Nacional del Agua. El Gobierno de España ha aprobado un nuevo recorte del trasvase con el aumento de los caudales ecológicos dentro del Plan Hidrológico del Tajo, un hecho que el presidente ha calificado de agravio e ignominia, porque considera que no tiene ningún aval técnico ni ningún estudio previo y que no es más que mala ideología política, un agravio del Partido Socialista de Pedro Sánchez a la provincia de Alicante, a sus intereses, a sus necesidades y a sus derechos. Durante estos últimos días hemos ido viendo, desgraciadamente, cómo se iban desarrollando los acontecimientos. Hace apenas 15 días se produjo un nuevo recorte directo del trasvase de Cuencas, del Tajo al Segura. Un nuevo recorte político, un nuevo recorte en contra de lo que decían los técnicos del propio Ministerio. El vigésimo primero desde que gobierna Pedro Sánchez, con el silencio de la Generalitat Valenciana de Chimo Puig. Mazón ha lamentado la posición de la Generalitat Valenciana, callando con el silencio y allanando el camino a este recorte ignominioso que supone una rendición sin precedentes del presidente Chimo Puig. Finalmente, el responsable de la institución provincial ha sostenido que si todo lo que tiene que decir el presidente Puig y la Generalitat es o bien el silencio o bien mantener la guerra del agua, aquí estoy, en el otro lado de la trinchera, para defender con rigor, medioambientalmente y solidariamente a la provincia de Alicante y, por tanto, a la comunidad valenciana. Quien ha desenterrado el hacha de guerra de manera injustificada ha sido el Partido Socialista de Puig y Sánchez. Y no lo vamos a tolerar. Vamos a enfrentarnos, siento y lamento tener que utilizar este término, en defensa justa de los intereses de la provincia de Alicante, de más de 100.000 familias, de la huerta de Europa y de más de 50 millones de árboles que pueden acabar de la peor manera posible. Por el contrario, el presidente Puig afirma que el acuerdo es mucho más favorable para las cuencas valencianas y que mantiene claramente el trasvase. Satisfechos de las negociaciones que hemos mantenido con el gobierno de España, se dijo por parte de algunas personas de la oposición que estábamos ante el fin del trasvase, se ha visto que era una mentira más. Estamos en estos momentos afianzados en el futuro de un trasvase en los términos ecológicos razonables y esta es la garantía de agua para siempre, que es de lo que estamos trabajando. Otros están trabajando permanentemente en la bronca, en la confrontación, que no da agua, lo que da es más problemas. Nosotros estamos solucionando problemas, ellos creando problemas. Según Puig, ayer se ratificó un acuerdo del Tajo Segura que con todas las dificultades es mucho más favorable de lo que estaba previsto inicialmente para los agricultores del sur de la comunidad valenciana porque mantiene claramente el trasvase, se diga lo que se diga y desde donde se diga.